Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar otra vez trabajando con la Fundación, con quienes he trabajado muchas veces desde Argentina, con la Fundación Nauman. La conversación que vamos a tener, por supuesto, es no formal, sino lo más coloquial posible, así que espero vuestras preguntas para completar lo que quieran hablar. Hemos acordado con Sara y con María José Salcedo lo que a ellas les parecía más interesante que yo contara. Me gustó la pregunta de la motivación. Obviamente, en mi caso, yo creo que siempre ha sido trabajar en valores, la democracia y la libertad. A raíz del COVID, yo estoy varada en Berlín, quedé parada aquí, y bueno, trabajando mucho en la computadora todo el día y en mi hotel. Y el otro día me ponía a reflexionar cómo podía ser que había sido tan afortunada de que todos los temas en los que he trabajado, he estudiado, investigado, publicado o dirigido grupos, estén tan conectados, porque siempre han sido valores, ha sido la democracia, ha sido el derecho. Yo soy abogada de formación e hice mi doctorado en España hace muchos años. Y todos estos temas, la libertad, la protección, el derecho a la intimidad, tema que trabajé y publiqué, incluso antes de recibirme de abogada, publiqué mi primer libro sobre derecho a la intimidad, un tema que hoy está, otra vez, en la primera plana. Es decir, que todos los temas por los que pasé siguen estando en mi escritorio y en mis temas de interés en lo que sigo leyendo y haciendo, así que me considero una verdadera afortunada por eso. Y una de las cosas de las que hablábamos, e interesante lo que presentaba Sara, es, en las preguntas, la posibilidad de hacer política a través de la sociedad civil. Y yo soy una convencida de que lo que hacemos desde la sociedad civil es política con mayúsculas. No es política partidaria, no es la competencia por cargos, no es el Estado, pero es la gran política. La fijación de los estándares y las acciones para el bien común, digamos, para mejorar la vida de toda la sociedad. Así que realmente es un desafío muy, muy interesante y muy distinto de trabajar en política activa. Yo he sido asesora del Congreso de la Nación, he trabajado con gobernadores, presidentes, ministros, diputados. O sea que conozco la otra parte también y creo que la sociedad civil tiene una ocasión fenomenal porque además no se ve afectada por la falta de confianza que sí afecta a las instituciones políticas y a los líderes políticos en muchos países. Esa desconfianza sobre líderes que trabajan más por su agenda personal que por la agenda que nos interesa a todos. Eso no nos afecta todavía en la sociedad civil y es algo que tenemos que tratar de proteger como la reputación de lo que hacemos. Yo soy presidenta ahora de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización de la sociedad civil que tiene presencia en 120 países en el mundo. Yo soy la presidenta global de la institución. Fui durante años la presidenta del capítulo en Argentina. Tenemos un capítulo muy activo y muy generador de impacto, incluso de creación de herramientas en México, que es Transparencia Mexicana. Tenemos un capítulo en Lima donde está Sara, que es Proética y tenemos capítulos en varios otros países de la región. Y todos esos capítulos forman una red que se reúne anualmente, además de coordinar su estrategia y su trabajo, se reúne anualmente en una asamblea que cada término de mandato elige a las autoridades globales de la institución, en este caso un board, un directorio, que tiene un presidente y un vicepresidente, y otros diez miembros que son también todos elegidos por la asamblea y tenemos un mandato de tres años en el cargo, digamos. Yo les contaba a Sara y a María José, mientras esperábamos, que nuestra institución, sin tener una política de paridad explícita, siempre, en los años que tenemos, hemos cumplido 27 años ya, siempre hemos tenido esa paridad o esa presencia de la mujer en el órgano directivo máximo, y de los cuatro presidentes que hemos tenido en nuestra historia, dos han sido varones y dos hemos sido mujeres, o ahora me toca a mí, con una mujer que fue antes durante 15 años o presidenta de la institución. En cuanto a los capítulos, cada capítulo es autónomo, por lo tanto, las reglas con las que se maneja y la decisión de quiénes son sus autoridades le corresponde a los capítulos, hay muchos capítulos que tienen presidentes o directores generales que son mujeres y otros que no, y bueno, eso depende de cada uno de los capítulos. Y ahora somos parte, como transparencia internacional, de una red de organizaciones internacionales que se ha fijado como objetivo tratar de conseguir la paridad en todo nuestro sector de las organizaciones de la sociedad civil internacionales, la paridad como objetivo para el 2030, y hay varias instituciones importantes que suscribimos esa iniciativa y tendremos que cambiar o mejorar lo que haya que cambiar. En el caso de transparencia, yo me siento orgullosa de la cantidad de mujeres que trabajan en el mundo entero, aún en países, por ejemplo, como los países de la región de África del Norte y Arabia, donde la situación de la mujer no es tan libre como en nuestras sociedades occidentales, y sin embargo tenemos muchas mujeres trabajando allí como directoras ejecutivas o como investigadoras de los capítulos. El tema que, de fondo, que los organizadores me habían pedido que tratara es el tema del Estado de Derecho, muy vinculado con la política, obviamente, y nosotros hacemos mucho desde la protección del Estado de Derecho, particularmente trabajando en lo que llamamos no impunidad, es decir, la búsqueda de que, y permítame que diga algo previo, Transparencia Internacional tiene un foco central que es luchar contra la corrupción. Entonces, muchas de nuestras iniciativas están vinculadas a la corrupción, y por qué trabajamos por la transparencia o la no corrupción, o en contra de la corrupción, porque hay una correlación muy clara entre la corrupción y la debilidad de las instituciones, la corrupción y el autoritarismo o la concentración de poder, la corrupción, la falta de defensa de la libertad de prensa o de los derechos individuales, la corrupción y la falta de independencia del poder judicial. Entonces, hay muchos aspectos donde la corrupción instalada en un país genera efectos o va en paralelo con la debilidad institucional o la falta de respeto del Estado de Derecho. Así que las dos cosas se mueven en paralelo. Y en nuestro trabajo nosotros tenemos actividades que son de tipo investigación, de research, un verdadero think tank, digamos. Ustedes conocerán nuestro índice de percepción de corrupción, que es esa escala de cómo se percibe el sector público de los países en materia de transparencia o corrupción. Ese es un índice que hacemos anualmente, lo hace nuestro equipo de research situado aquí en Berlín, y trabaja con 12 fuentes de think tanks y de organismos multilaterales. Esas fuentes colectivas se elaboran con un trabajo estadístico para elaborar nuestro índice de percepción. Esa es nuestra herramienta más conocida. Pero también tenemos otros muchos estudios que hace nuestro equipo de research. Por ejemplo, un barómetro de corrupción. El barómetro de corrupción, que es menos conocido, pero tal vez más interesante para la ciudadanía en general, lo que hace es relevar la opinión de la población en los países respecto al estado de la corrupción en su país. No se habla con expertos o con inversores o con formadores de opinión pública, como es la fuente de nuestro índice de percepción de corrupción, sino encuestas directas a la población. Eso se hace por zonas o regiones del mundo, con mil encuestas por país en 120 países. O sea que lo que tenemos es un panorama enorme de información sobre cuál es la opinión de la ciudadanía de esos países sobre la corrupción que afecta a determinadas instituciones, o si los gobiernos han avanzado en las promesas anticorrupción, o cuán difícil es reportar la corrupción, o por qué no reportan la corrupción, o si están dispuestos a trabajar en sociedad civil para luchar contra la corrupción. Ese es el barómetro global de corrupción, por supuesto que todos nuestros estudios están publicados en nuestra página web, transparencycony.org. También elaboramos estudios muy específicos sobre lavado de dinero, por ejemplo, sobre recuperación de activos, sobre clima y corrupción, sobre minería y corrupción. Tenemos todo un grupo trabajando en el Reino Unido, centrado en nuestro capítulo en el Reino Unido, que trabaja en defensa, el sector defensa y corrupción, o sea, el sector militar, compras, etcétera, en el mundo y corrupción. Y otro que está trabajando a full en estos días, en estos meses, que es el grupo que estudia salud y corrupción, el sector salud, el sector fármacos y corrupción. Así que se imaginan la cantidad de demandas que tiene ese grupo, que ya venía produciendo muchos estudios sobre cuál es la situación. Por ejemplo, en tiempos normales, los estudios de nuestro grupo determinaron que se pierden en corrupción anualmente en el sector salud, a nivel global, 500 billones de dólares, en tiempos normales, por corrupción. Imagínense lo que está pasando con el COVID, donde el mundo entero, en simultáneo, está comprando las mismas cosas, los mismos insumos y demás, o sea, que las oportunidades de corrupción se han multiplicado exponencialmente. También investigamos, por ejemplo, el pago de sobornos en países extranjeros. Ustedes habrán escuchado hablar de la convención de la OCDE para parar el pago de... ...públicos en países extranjeros. Tenemos un ranking de las empresas que pagan, las que no pagan, y qué pasa en los países con eso, que llamamos exporting corruption, la exportación de la corrupción. O sea que hay muchos estudios y por supuesto que hay blogs y artículos permanentemente actualizados en la red. Pero además de esos estudios, nosotros somos una organización activa. Es decir, no nos dedicamos solamente a la teoría y a investigar, sino que tenemos otro tipo de actividades como la generación de campañas de esclarecimiento o de movilización de la ciudadanía. Hay algunas que son globales, que las manejamos desde Berlín, y hay otras que son dirigidas o lanzadas por cada uno de los capítulos en función del contexto de la región en que están. Y esto es muy claro porque no a todos los países les preocupan los mismos aspectos de corrupción. Eso tiene que ver con la economía, con la formalidad o informalidad del sector económico, con la solidez de las instituciones, con la cultura propia del país. Es decir, que cada capítulo en cada contexto nacional tiene la capacidad de determinar dentro de nuestra estrategia global qué aspectos le interesa tratar con más atención. También tenemos litigación estrategia o litigio estratégico. Por ejemplo, nuestro capítulo en Francia con alguna otra ONG llevó a los tribunales el caso de la familia del mandamás de Guinea Ecuatorial. Ustedes recordarán algunas fotos en París donde se secuestraron unos autos espectaculares en un camión mosquito donde cada auto varía millones de dólares o era un auto súper exclusivo. Bueno, estos eran los autos que tenía el hijo del dueño del país, digamos, del dictador de turno. y logramos que la acción judicial fuera recibida, aceptada por los tribunales. Ganamos la causa, la ganó nuestro capítulo y se logró repatriar todos esos fondos a Guinea Ecuatorial para que el dinero esté donde tiene que estar, que no es en el lujo de la familia del cleptócrata de turno. Así que también hacemos eso. Sí, ya, perdón. Un segundo. Un segundo. Yo vivía en Camerún un año y la verdad es que sentí muchísimo la corrupción ahí. Y curiosamente conocí a personas que me explicaron el caso de corrupción de Guinea Ecuatorial. Pero yo me preguntaba ahí ¿qué hacen los países europeos para frenar esto? Porque claro, en Guinea Ecuatorial llevaban containers de dinero, de euros, o sea, era completamente absurdo. Pero ¿qué hace la Unión Europea, en verdad? Bueno, la Unión Europea es un organismo gubernamental. Yo te cuento lo que hacemos nosotros. Nosotros los llevamos, uno de nuestros capítulos, que era el lugar, el capítulo de Francia, donde estaban esos bienes. Y lo que hicimos fue hacer la denuncia de que esos bienes habían sido robados del país. y se hizo un proceso que duró mucho y fue muy, digamos, fue señero, digamos, fue un proceso que marcó un leading case. Y lo que se hizo fue lograr que esos fondos que provenían de la corrupción volvieran al país de donde habían sido robados. Es un proceso sumamente complicado. Es una evolución relativamente nueva del trabajo que hacemos en anticorrupción. Hace 25 años a nadie se le hubiera ocurrido hacer eso porque tampoco había claridad en cuanto a cómo se movían los fondos de corrupción y tampoco había las condiciones que hoy le permiten o que hoy facilitan el lavado de dinero, la movilización de dinero al ritmo de un clic en la computadora y todas estas cuestiones, los paraísos fiscales, las empresas offshore, las empresas anónimas, etcétera, etcétera, un largo, etcétera. Nosotros hemos tenido los Panama Papers en nuestra región que también han sido muy significativos en ese sentido, Odebrecht y el Lavallato hace relativamente menos tiempo. Todo esto es una realidad de la globalización de la economía, el aspecto negativo de esa globalización hace que el dinero se mueva rápidamente y se puede esconder rápidamente. Y esto produce un efecto que hace claro que la corrupción es un problema global. No hay países que están libres de corrupción, por más bien ranqueados que estén en nuestro índice, y otros que son naturalmente corruptos y están condenados a ser corruptos. La corrupción puede aparecer en cualquier país y lo que hay que hacer es ver para saber cuán sólido es el país o cuán robustas son sus instituciones, hay que saber cómo reaccionan los gobiernos, las instituciones y la gente en los países respecto a los casos de corrupción. La sociedad también tiene una responsabilidad porque si nosotros creemos que la corrupción no nos afecta y bueno, sigamos porque todos lo hacen, esa es la forma de hacer negocios aquí, bueno, no vamos a parar la corrupción si la sociedad no pone en clara su posición en contra de la corrupción. Y en el caso de los países, hay países, por ejemplo, en el norte desarrollado, si ustedes quieren, que aparecen como países donde el sector público es más transparente y están bien ranqueados, los países escandinavos, por ejemplo, el Reino Unido, Estados Unidos, aunque ha bajado un poco en la escala, pero los dineros que se roban de los países que estamos muy mal en la escala y estamos siempre en Colorado en el mapa, el dinero que se roba de nuestros países termina siendo lavado en estos países aparentemente libres de corrupción a través de la industria del lujo, a través de la industria inmobiliaria y la adquisición de propiedades en Londres, en Nueva York, en París mismo, o directamente el sistema bancario de esos países. Hace muy poquito tuvimos un escándalo que involucró al Dan's Bank, al Banco Danés, al mayor Banco Danés, y era un escándalo de corrupción que involucró a muchos países en lavado de dinero y Dinamarca, sin embargo, está muy bien rankeada en nuestro índice. La mayoría de los años últimos ha sido el primer país en transparencia, pero una cosa es medir la transparencia en el sector público de cómo funcionan los ministerios y otra cosa es decir que ese país está libre de corrupción. Así que esas cosas también hacemos. Y, por supuesto, en cada uno de los países proponemos políticas públicas y a nivel global, desde desde Berlín, lo que hacemos es tener la relación con los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas, con todas sus oficinas y dependencias, el Banco Interamericano de Desarrollo, esa relación se maneja desde Berlín globalmente y también proponemos a estos organismos políticas que deben asumir, por ejemplo, a raíz del COVID, hemos estado en contacto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, Monetario Internacional para asegurarnos que ese monto muy importante de dinero que va a empezar y ya ha empezado a circular desde estos organismos como ayuda a los países para enfrentar el COVID, que estos fondos vayan acompañados de la transparencia correspondiente. Y habrán escuchado, después de una reunión que tuvimos con Cristalina Giorgieva, ella dijo públicamente que no había que preocuparse porque el fondo les estaba diciendo a los países guarden los recibos, guarden las facturas, los comprobantes porque vamos a controlar qué han hecho con los fondos. Hubo un estudio a principios de este año del Banco Mundial que mostraba que llamativamente, aunque no sé, ustedes saben, el dinero es fungible, o sea, que no estamos diciendo que el mismo billete que entró al país salió a una cuenta particular, pero se comprobó que había un paralelo muy interesante entre la ayuda internacional que llegaba con fondos del Banco Mundial y un tránsito de dinero hacia cuentas privadas en un paraíso offshore por sumas bastante parecidas o similares. Entonces, lo que queríamos evitar era que con todos estos fondos de ayuda para el COVID-19, para la pandemia, pasar a algo similar. Entonces, por ejemplo, desde Berlín trabajamos para proponer mecanismos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En materia específica de Estado de Derecho o Rule of Law, trabajamos, como les decía, en la no impunidad, es decir, que los responsables de corrupción sean sancionados como corresponde, porque este es un delito. Para eso trabajamos en la independencia del Poder Judicial y de los organismos del Ministerio Público Fiscal. Trabajamos en fortalecer los órganos de control en cada uno de los países, las contralorías, auditorías, las oficinas anticorrupción. Trabajamos en el acceso a la información pública, un elemento indispensable para la lucha contra la corrupción, porque eso nos da la posibilidad de empezar las investigaciones en los casos. Trabajamos en la integridad en el sector público, el privado y en su vinculación a través de las campañas políticas, la transparencia del financiamiento de la política, y trabajamos en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la libertad de prensa en particular. En los últimos años el periodismo de investigación se ha hecho cada vez más fuerte en muchos países, también el periodismo de datos y nosotros encontramos en los periodistas que hacen investigaciones nuestros socios naturales, por eso tenemos convenio con dos de los consorcios de periodismo de investigación en el mundo, que son el ISIG y el OCCRP, que es para los países del este, digamos, y trabajamos con ellos en conjunto en sus investigaciones en lo que podemos colaborar o detectar desde nuestros capítulos. Y creo que esto es casi por pasarme el tiempo, pero quería contarles de las muchas líneas de trabajo que tenemos en marcha, dos que a mí me parecen muy importantes, una que yo he impulsado particularmente porque fue parte de mi campaña política para ganar la presidencia, que es trabajar en género y corrupción. Las mujeres somos desproporcionadamente afectadas por la corrupción, tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados. Hay un fenómeno en particular, una forma de corrupción que nos preocupa mucho, que es lo que nosotros llamamos, junto con la Asociación de Mujeres Juezas, la Asociación Mundial de Mujeres Juezas, sextortion, que es la hipótesis en que la moneda de cambio de la corrupción, del intercambio que se exige, es sexo, no es dinero. Y esto es muy importante tratarlo porque tradicionalmente el enfoque ha sido que la corrupción es un crimen financiero o es algo que tiene que ver con las finanzas, con dinero que se mueve o dinero que se da o se pide para favorecer ilegítimamente a una persona, pero en algunos casos, y las mujeres somos particularmente víctimas en esa hipótesis, lo que se pide a cambio es sexo. Y presten atención que no estoy diciendo favores sexuales, estoy diciendo sexo, porque también en el lenguaje muchas veces se habla de, se pide a cambio favores sexuales, pero los favores se dan voluntariamente y lo que estamos discutiendo es la corrupción. Recuerdo un caso en uno de nuestros capítulos de África donde, y por supuesto que este tema es muy difícil de investigar y de sacar a la luz porque hay muchos factores culturales que hacen que las mujeres víctimas no se animen a contar lo que les ha pasado por miedo a la autoridad o a que van a tener que seguir viendo a ese funcionario por mucho tiempo o porque la sociedad las va a criticar a ellas en lugar de corregir el problema. Pero recuerdo el caso de una mujer que contaba que para visitar en la cárcel a su marido y poder entregarle cosas le pedían a cambio sexo. Y la reflexión de la mujer es, le pedían algo valioso así era la conversación y ella decía lo único valioso que yo tenía era sexo era mi cuerpo y eso era lo que tenía que dar a cambio para algo que le correspondía en derecho a ella y a su marido que estaba preso. Esos casos nos interesan mucho por primera vez en nuestra faceta de estudio nuestro barómetro de corrupción del año pasado incorporó primera región en el mundo América una serie de preguntas en la encuesta sobre género y corrupción y sex y la verdad es que recibimos en la mayoría de nuestros países latinoamericanos un nivel muy alto de he sufrido o conozco de un caso que ha sufrido sex y fue el primer dato duro que tuvimos porque un tema fundamental hoy por hoy es que cuando uno propone políticas públicas tiene que hacerlo basada en datos para poder realmente probar cuál es el problema saber cuáles son sus raíces sus causas a quienes afecta cuál es el volumen del problema y entonces proponer una solución que no tape el problema sino que solucione la raíz del problema la causa del problema esa primera encuesta que la hicimos en asociación con ONU Mujeres se ha repetido en nuestros capítulos de Asia Pacífico y del norte de África así que estamos empezando a tener datos comparativos de regiones porque mantenemos la misma pregunta ese es un sector de trabajo de activismo y de investigación que me es muy caro así que se los cuento y otro que les quería compartir es todo lo que estamos haciendo a raíz del COVID el COVID 19 nos encontró a nosotros diseñando nuestra estrategia 2030 y por supuesto que revolucionó todo lo que estábamos haciendo y entonces hemos decidido que el primer ciclo estratégico de dos años va a continuar el trabajo que iniciamos inmediatamente con COVID un trabajo que incluyó lo primero que hicimos fue un análisis de los casos que empezábamos a ver de corrupción con relación a COVID específicamente y una cosa que pasó en esta emergencia global y que no había pasado en otras es que las denuncias de corrupción han sido concomitantes con la crisis en la crisis del ébola por ejemplo o en el caso de Catrin en los Estados Unidos o el tsunami en Asia las denuncias sobre el dinero no fue a la ayuda que tenía que comprarse o se compraron cosas que no debían comprarse o las que se compraron no llegaron donde tenían que llegar todas las denuncias de corrupción aparecieron después que la crisis había sido superada en este caso del COVID-19 y eso es muy particular las denuncias de corrupción han sido concomitantes y se han movido en el mundo desde Asia donde empezó la crisis hasta nuestro continente al paso que iba moviéndose y avanzando la pandemia así que hemos hecho un relevamiento de esos casos en nuestros capítulos por regiones trabajaron en hacer recomendaciones y alertas a los gobiernos que inmediatamente lo primero que hacían era comprar insumos desde test barbijos el equipo para el personal de salud hospitales móviles para armar bueno todos esos insumos los compraron todos los países al mismo tiempo de los mismos proveedores y esto produjo una serie de casos de corrupción que son similares en todos los países y en todas las regiones sobre precios en los productos productos que no reúnen las condiciones que se contratan intervención o alteración en la cadena de valor en la cadena de intercambio y entonces en vez de recurrir a proveedores probados ya hecha la diligencia los estudios de due diligence necesario para saber que no son unos delincuentes sino que realmente son serios pueden conseguir las cosas y acercarlas cuando ganan un contrato eso se rompió y aparecieron proveedores de la nada que ofrecían los medicamentos que parecían escasos en el mundo y esto ha dado lugar por supuesto a engaños farsas productos que no han llegado o productos que no son lo que se ha pedido con las máscaras por ejemplo las mascarillas de protección para la ciudadanía y para los equipos de salud esto ha pasado mucho mascarillas que se ofrecían como certificadas para el personal de salud y en realidad eran truchas diríamos en la Argentina o sea no tenían las condiciones así que lo que hemos visto es un panorama muy similar en todas partes del mundo y estamos trabajando en las denuncias y en recoger las denuncias de corrupción a través de una cosa que les quiero contar antes de terminar que son nuestros centros ALAC que son centros de asistencia legal anticorrupción tenemos ya en 70 países esos centros y son lugares donde la población afectada o que conoce un caso puede recurrir para buscar ayuda asistencia legal y demás si no se anima a ir sola o los canales de denuncia de corrupción no son eficientes puede utilizar los centros ALAC de nuestros capítulos para hacer llegar esas denuncias y lo dejaría acá creo que me pase un poco Elia muchísimas gracias no tenemos dos minutos voy a elegir dos preguntas la primera pregunta que es súper importante acerca del tema de corrupción es Raúl Velázquez pregunta México amanece con la noticia que Odebrecht financió la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto desde Transparencia Internacional ¿ustedes dan seguimiento a estos casos? ¿cuál es la calificación del gobierno mexicano alrededor de la impunidad? Sobre el gobierno mexicano en particular habla nuestro capítulo así que eso se los dejo a ellos y lo pueden consultar en Transparencia Mexicana nosotros trabajamos en el tema de dinero y política y el financiamiento de las campañas la necesaria transparencia del financiamiento y los casos de financiamiento ilegal de la campaña no hay un estándar mundial en cuanto a cómo se regula el financiamiento de las campañas eso varía muchísimo de país en país pero esto que nosotros llamamos el dinero sucio digamos es parte de nuestros estudios y todos los capítulos de la región trabajaron y siguen trabajando muy intensamente con el caso del Lavallato y Odebrecht que ha tenido distintas repercusiones en muchos países y uno de los mecanismos que ofrece una ventana de oportunidad a la corrupción y a los conflictos de interés y al tema de lo que yo llamo la compra de decisiones políticas después es el financiamiento de las campañas financiamiento de las campañas no lo investigamos con una mera curiosidad sino porque ese financiamiento tiene que ver siempre no solo en el momento de la campaña sino en lo que pasa después de la campaña con la calidad de nuestras políticas de gobierno con la independencia de nuestros gobiernos con la representación los gobiernos en nuestras regiones representan a la gente que los vota y cumplen un programa que ofrecen o son empleados de aquellos que financian las campañas y les imponen decisiones públicas después que los favorecen así que sin duda es un tema central que todos los capítulos están trabajando en la región y es un tema central para la calidad de la democracia y el estado de derecho central que no pasa de moda y lo digo con conocimiento de causa porque yo empecé a trabajar financiamiento de la política en la década del 80 cuando nuestros países volvieron a la democracia luego de los regímenes militares y empecé a trabajar en financiamiento de la política y sigo trabajando en financiamiento de la política porque cuando nosotros inventamos una política pública o un mecanismo para transparentar el origen de los fondos y ustedes tienen en México el caso de 3x3 que son las declaraciones de patrimonio ganancias y demás y muchos de nuestros capítulos tienen observatorios del financiamiento cuando nosotros trabajamos creando esos mecanismos para transparencia del otro lado trabajan para inventar cómo van a trampear y seguir haciendo llegar dinero que después se utiliza para obtener beneficios Elia muchísimas gracias María Clara estás esperando pero por favor que nos tenga un poquito de paciencia que nos regale dos minutos más voy a quiero que sepan que a todos les estoy leyendo las preguntas pero debido al corto tiempo como Elia es una fuente de sabiduría queremos sacarle todo la siguiente pregunta es desde Transparencia Internacional ¿tienen algún seguimiento a estos fondos que han sido desviados en esta crisis de COVID o qué acciones van a tomar cuando termine la pandemia? Nosotros estamos investigando los casos de corrupción y los mecanismos que favorecen esos casos en cuanto al dinero que está circulando lo que hemos hecho es pedirle al Fondo Monetario Internacional que introduzca en cada préstamo o en cada envío reglas de transparencia y auditoría y lo que estamos haciendo es chequeando que los contratos que se firman con los países contengan esas cláusulas de transparencia y anticorrupción y otra cosa que hemos ofrecido es trabajar con nuestros capítulos para monitorear que el dinero que se facilita a los países llegue a aquellos que los necesitan obviamente eso depende de las posibilidades en cada uno de los países y el monitoreo concreto de obras está siendo complicado en algunos países precisamente por las cuarentenas que impiden la circulación de la población libremente en los países donde el sistema de compras públicas por ejemplo está digitalizado allí hemos podido avanzar mucho más y nuestros capítulos lo que han hecho es una vez que han estudiado las contrataciones públicas que se están haciendo hoy y han detectado sobreprecios o falta de calidad en los productos que se han recibido los han denunciado los han hecho públicos y la prensa los ha tomado recientemente en Honduras por ejemplo nuestro capítulo detectó un caso muy llamativo de compra de unos hospitales de esos que se arman modularmente muy rápido la empresa a la que supuestamente le habían comprado decía que a ella no le habían comprado nada era una empresa turca bueno todo muy raro eso fue detectado por nuestro capítulo en Honduras también los capítulos de Colombia tienen un observatorio de compras el capítulo de Perú está trabajando en eso el capítulo de Argentina está trabajando en eso y aún en Venezuela con todas las restricciones que impone un gobierno autoritario también nuestro capítulo está trabajando en eso esto para nuestra región lo mismo se hace en los otros capítulos del mundo Delia muchísimas gracias y el último comentario final es acerca del sextortion es que bueno a mí cuando contabas la historia se me vino a la mente esa película de Fox que se llama El escándalo y me parece que eso pasa siempre desde no sé desde hace cuánto tiempo pero sí me si me permitís en ese tema una cosa muy importante ya hay un documental de la BBC que muestra un caso real esto afecta mucho a las mujeres en su formación educativa porque es una práctica muy generalizada en muchos países el caso comprende a una estudiante universitaria en África y realmente documenta porque se presenta con una cámara oculta así que está grabada la serie de circunstancias con el profesor que a cambio de darle una buena nota o de aprobarla en un examen le pide sexo y lo que sí está comprobado en algunos estudios es que muchas mujeres dejan su carrera precisamente porque no están dispuestas a participar en semejante extorsión así que me parece que para las mujeres en particular este es un tema muy importante en el que todas debemos trabajar para que se visibilice el problema primero se entienda que esto no es una costumbre más sino un crimen esté bien regulado en el código penal y los jueces y fiscales estén alertas para no tratar de tapar esto de empezar a investigar a la víctima en lugar de sancionar al victimario Delia muchísimas gracias por estar con nosotros un placer y quisiera tener muchísimo más tiempo con usted pero bueno me quedo escuchando al resto de las panelistas así que si hubiera una pregunta al final de todo con mucho gusto un placer un placer Gracias por ver el video.